Esa puñalada que el mayor clásico en los brazos, los sagones Tú hubieras calculado que hubiera sido en el corazón En un riñón, en la boca del estómago Mayor clásico, ríndete a Dios y todos los artistas que me están escuchando Felipe se fue de Ander Pastor Nahum Sea por el adulterio de Nahum o por los adulterios ¿Por el qué? Sea por el adulterio de Nahum ¿Pero Nahum es Pastor? Pero es que Nahum es un adulterio Nahum es un adulterio, escúchame aquí Nahum es un adulterio, escúchame aquí Nahum es un adulterio, escúchame aquí Sea por el adulterio, sea por los adulterios que está pariendo Él se fue de la iglesia, ahora aquí Su chime dentro de la iglesia Y esa gente habla de todo el mundo dentro de la iglesia Y entonces, aquí hay un punto Lo siento la gloria de mi padre en el día de hoy Los pastores le ponen disciplina a los fornicarios Los pastores le ponen disciplina a los adulteros Ahora, y al chismoso ¿Qué disciplina hay para el chismoso y para el hablador? Dios te bendiga, Dios te guarde Señores, se murió el diablo Escuchen esto por favor Las redes están incendidas Todo el mundo vive proclamando Queremos al líder nuevamente y lo queremos contigo Señores, como ustedes lo pidieron Pues entonces aquí tenemos al líder Presidente de la Confraternidad de la Sana Dottrina Pastor Adrián Rodríguez El hombre viene hoy Que no coge esa con nadie El hombre va a hablar claro hoy Porque eso fue lo que me dijo ¿Tú quieres ver otra entrevista? Vamos a hablar claro Pues entonces yo lo traje porque ustedes lo pidieron Así que atención a la gente de Estados Unidos Por favor La gente de Antigua Balbuda De Colombia, España Esa gente que están ahí siempre apoyando Gracias a ustedes No olviden suscribirse señores A apoyar el canal Porque ya señores Estamos a un punto de llegar a los 10 mil Y seguimos para adelante Señores, sin mucho preámbulo Voy a utilizar la frase nuevamente Se murió el diablo Con nosotros, Pastor Adrián Rodríguez Pastor, muchas bendiciones Dios te bendiga, Egal Dios te bendiga y Dios te guarde De una manera especial Me siento enamorado de mi padre en el día de hoy Pastor Adrián Rodríguez de este lado Presidente de la Confraternidad Definido por la sana doctrina Al conjunto de la directiva Y los demás pastores que forman parte de la Confraternidad Y a la vez Pastor de la Iglesia de Jesucristo Comprometida con la verdad Al conjunto de mi amada esposa Amén Ubicada en Barsequillo De Gaina, mi hermano Hay un viento Y hay un soplo Que nadie te lo cuente en el día de hoy Amén Pastor, ¿y cómo se siente hoy? Me siento bien, ministro En otra dimensión Lo veo prendido, líder Estamos envueltos, catapultados Líder, usted está lindo hoy La gloria del padre Líder, ¿de dónde usted compró esos trajes tan lindos, líder? Esos trajes El padre a otro nivel A otra chispa Líder, la gente dice Pero me preguntan a cada rato ¿Dónde es que el líder compró esos trajes tan lindos? Porque el líder tiene un flow y un asunto Estos trajes pasan a otro nivel A otra candela Líder, ¿pero yo me puedo poner un traje de esos así Con esa dimensión? Si el padre te suple para ponértelo Te lo puede poner, claro que sí Señores, ¿cómo ustedes me verían con un traje de los que tiene el líder así? Son caros, bro No, qué va, eso La gracia del padre Líder, yo quiero entrar en materia de una vez Porque Está pasando algo, líder Muy fuerte en la iglesia Está pasando algo Y a mí me conmueve eso, líder Yo quiero que usted me hable de eso Hay mucha gente ahí también, líder Que están siendo muy golpeados por eso Y ya tienen miedo, líder Usted sabía que antes teníamos mucha confianza a los pastores Y al tenerle tanta confianza Uno se abría con los pastores Pero hay una moda ahora De que usted llama a un pastor Porque usted tiene algo Y quiere confesárselo al pastor Y usted se lo dice en la noche Y por la mañana lo sabe el barrio entero Entonces, ¿qué está pasando ahí, líder? Hábleme de eso Bueno, uno de los puntos Santo sea que supera siempre Uno de los puntos que debe de tener un líder Porque el líder Llamado por Dios Hablando de un pastor Tiene que ser prudente Tiene que ser un hombre De sabiduría De capacidad en Dios Profundamente Si alguien confía En la iglesia De confesarle algo Y hablarle A usted como pastor Yo creo que se debe De tener Prudencia Si un pastor Un miembro Con la confianza Le confiesa algo ¿Cómo va a ser que ese pastor Lo va a divulgar En el barrio entero? Lo sabe el vecino Lo sabe el colmadero Lo sabe El que vende yuca Lo sabe El que vende Batata también Lo sabe el que vende piña Todos los que están alrededor De la iglesia Lo saben Eso al final Trae de crédito Lo que es A la congregación Wow Ya la gente No va a tener Como esa Esa visión Como de visitar La iglesia Y le va a coger Miedo al pastor Porque va a decir Wow Pero yo tengo Un problema matrimonial Tengo una situación Que me está atravesando Con mis hijos Tengo miedo De comunicarle Esto al pastor Porque el pastor Se ve en una condición Que se le dicen algo Él lo habla O lo dice Entonces yo creo que La actitud correcta De cualquier pastor Que le diga algo El miembro Y de una vez Tenga un problema En la boca En la lengua Y lo salga diciendo Yo creo que ese pastor Tiene que irse en oración A Dios Para que Dios Amén Le haga Un trabajo profundo 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 En la lengua ¿Al pastor Le diga? Claro ¿Y por qué Porque ese pastor Tiene problemas En la boca No se cepille No es que no se cepille Es que Tiene problemas Que el miembro Le dice algo Y lo comunica Lo divulga Lo dice Entonces el pastor Tiene que ser prudente ¿Cómo va a hablar? Ese pastor Algo que un miembro Le está confesando Lo vas a hablar Si ese miembro Le está diciendo eso Es porque confió En su líder Wow Si Es verdad Tiene razón Ahí se la doy Es un demonio Entonces que tiene la boca Claro Tiene un espíritu En la boca En la lengua Que no puede tener nada En silencio No retiene No retiene nada Todo lo habla Líder ¿Por qué usted sabía Que a esa gente así Yo llegué a ver mujeres Que peleaban con otras mujeres Porque le decían los chismes A la otra Yo llegué a ver una Que le pusieron un tizón En la boca Porque oye Que lo que pasa Oye que lo que pasa Cuando esos líderes Y así No todo me especifico Tienen ese problema En la boca Que el miembro Le dice algo Y de una vez Saltan Diciéndolo El miembro Le pierde confianza Si Es triste Y se va la confianza Entonces pasa un problema Que en vez del miembro Refugias en su pastor Que lo está pastoreando Se refugia Hasta en un impío Oye que problema Es verdad Wow Eso está Está profundo Oye que problema Se refugia en un impío Porque tiene miedo De comunicarle eso A su pastor Porque su pastor Vas A hablar A hablarlo Wow Líder Por entonces Y cuando la iglesia Está dañada Podría también Con el chisme Porque hay una moda Ahora Hay unos grupitos No sé si usted ha visto No sé si en su iglesia Pasa eso Pero en todas las iglesias Siempre hay un grupito Otro grupito Otro grupito Y este grupito Chimea con este Este le chimea de aquel Y hay un reguero Los patores no dicen Nada Oiga que lo que pasa Yo siento la gloria De mi padre El día de hoy Dentro de la iglesia Eso se llaman Sindicato En la iglesia En la iglesia Hay sindicato Contra El liderazgo Del hombre Y de la mujer De Dios Es que en la iglesia Los sindicatos Son de camiones No En la iglesia Hay sindicato Gente Que preparan Sus bloques Y no de los bloques Que hay en Estados Unidos Y en Puerto Rico Sino unos bloques Que ellos tienen De séquito Para ellos Formar su chime Dentro de la iglesia Y esa gente Hablan de todo el mundo Dentro De la iglesia Entonces Aquí hay un punto Yo siento la gloria De mi padre En el día de hoy Wow Los patores Le ponen disciplina A los fornicarios Los patores Le ponen disciplina A los adulteros Está bien eso Ahora Y al chismoso Que disciplina Hay para el chismoso Y para el hablador Hay padre amado Entonces tiene que haber Una disciplina Para el chismoso ¿Usted cree el líder? Claro Porque el chisme Es del diablo Tanto el que lo dice Como el que lo lleva El chisme Es del diablo Y la biblia establece En el libro De Santiago ¿Sabe lo que enseña La santa escritura? ¿Qué enseña? La biblia dice Y dice que la lengua Es el miembro Más pequeño Del cuerpo Del cuerpo Del cuerpo Y dice que enciende Un bosque Entero ¿Tú no has visto Cosas que pasan Aquí en República Dominicana? Sí Entre dos personas Que se llevan bien Y de repente Se mete una batalla Y de repente Se arma un chisme Porque el chisme Llegó allá a España ¿Cómo ese chisme Llegó a España Si no tiene pasaporte? Está fuerte el asunto Y no tiene visa Y no tiene visa ¿Tú sabes quién lo mandó? ¿Quién? El chismoso Que tiene licencia Para mandarnos Para todos los lados O sea que el chismoso Tiene licencia Pero hay gente Que son tan satánicos En el chisme Que ellos tienen Un grupo De whatsapp Que nada más Es para chismear 24-7 Esa gente no oran Pero cristiano Cristiano No cristiano No lido Pero mi hermano Esa gente no oran ¿Cuál es el horario De esa gente orar? Los que están metidos Dicen en grupos Gente metida Dicen en grupos Que los grupos No es que es pecado Pero hay unos grupos Que nada más se mueve Un chimoteo Ahí reenvían cosas mías Ahí mandan cosas De otra gente Ahí envían Un chimoteo Ah no Tú no sabes Lo que pasó en la iglesia Ah no Pasó esto y esto Y esto Y esto Y el pastor No sabe nada Y ahí se está moviendo El sindicato Y ahí se desbaratan La iglesia ¿Y sabe cómo se llama Ese grupo? ¿Cómo se llama? El grupo De los chismosos ¿Usted cree líder? Pero mi hermano ¿Cómo que sí creo? Eso está fundido Líder ¿Se van a dejar De suscribir los chismosos? Que no se suscriban Es que El que es chismoso Es chismoso Y puede estar aquí En República Dominicana Y es chismoso Y llega a Estados Unidos Y también Sigue siendo Chismoso ¿Y qué es chismoso Debe hacer entonces? Arrepentirse Y santificarse la lengua ¿Y cómo? ¿Cómo se lo va a santificar? Oh Frenando su boca Tomando propósito Para que Dios Le santifique La lengua La boca Y deje de chismiar Y deje de hablar De su hermano Líder Yo creo que Ese versículo Le aplicaba a ellos Que ese género No sale Sino con ayuno Y oración Pero tiene que aplicarle Entonces Es un género De alta jerarquía Y de alta Un principado Pero un rango Sobrenatural Un principado En la lengua La lengua No tanto un principado Eso Eso tiene un rango A un nivel Tan terrible Que ni nombre Que cuando esa gente Entra en ese desenfreno Esa gente No lo frena Nadie Y hay que ponerle Una soga Como los caballos Para cuando ellos Quieran hablar Frenalo Es una enfermedad Eso Oye Es un cáncer No, no No se puede No se puede No se puede Líder Y hábleme De eso hombre Ay padre Amado Esta pregunta es fuerte Líder Hay un grupo De jóvenes Ahora que no quieren Trabajar Un grupo De cristianos Que no quieren Dar un golpe En la playa De la zona turística De nosotros Aquí en el país En Punta Cana En todos esos lugares Le llaman Sanky Panky No se como le llaman Aquí Aquí le llaman Dique José Adores Le pusieron otro nombre Lo divariaron Que no quieren trabajar Ni quieren estudiar Ni quieren hacer nada Porque ahora Lo que están buscando Dique una vieja Dique por amor Pero es que tenga cuarto Hábleme de eso ¿Usted tiene experiencia de eso? ¿O sabe algo sobre eso? Oye que lo que está pasando Ministro Egal Tú esa gente Siendo impío O cristiano Que se están buscando Su vieja De Italia De España De Miami Esa gente No le importa Que esa vieja Tenga 68 años No procede por amor Está bien Pero de adónde Va a haber amor ahí Amor de adónde Una vieja Con 67 años Pero no tiene edad El amor líder ¿A dónde hay amor legal? Una vieja Con 75 años 68 años 70 años Y el muchacho Es de 25 De 26 De 27 De 30 Ahí hay amor ¿Tú sabes cuál es el amor? De la mayoría de todos esos jóvenes ¿Cuál? Y hasta evangelistas Están en ese sistema también Evangelistas están metidos En ese sistema Evangelistas dominicanas Pero claro De aquí de dominicana No, no líder Metiéndose Escúchame con mucha atención Se están metiendo En una dimensión Tan profunda Que si tienen que agarrar Una vieja de Miami De 70 años Para que se lo lleve para allá Detrás de que ellos andan Detrás del apartamento Detrás de que andan Esos sicarios Detrás De la jipeta del año Detrás de que andan Esos sicarios De la visa De la vieja Detrás de que andan De todos los dólares Entonces tú me vas a decir a mí Que una mujer Que tenga 70 años Se va a meter con un muchachito De 25 Yo siento la gloria de papá En el día de hoy Eso no cabe en un mundo Un muchachito de 25 De 15 Con Fefita la grande Chámalo más santa Con Fefita líder Tú me vas a venir a mí Con ese simulacro Con esa apariencia Con esa pantalla Ay yo no sabía líder no Ese código yo no lo sabía Y no Pero tú sabes cuántas Fefitas La grande hay ahora mismo Que por más que se hagan cirugía Ya no cogen más cirugía No pero hay alguna Que también líder Se hacen sus cirugías Y se ven bien Pero de adónde Es que yo te expliqué En la otra entrevista Que la cirugía No proviene del padre Pero es para que se vean Un poco endereceitas Es que eso no tienes Que ver nada con eso Yo siento la gloria De mi padre En el día de hoy Y te sientes que Los años te dicen Pero mira los años No le han pasado a esa viejita Es que los años No perdonó ni a Peña Gómez ¿A quién? Ni a Peña Gómez Los años no perdonó Ni a Balaguer A Balaguer sí líder Ni a Trujillo Perdonó los años Ni a Armadora La gloria de mi padre Entonces que lo que tú Me estás hablando a mí Dique de cirugía Dique para quitarse Dique 25 años de arriba Se lo quitan líder Entonces Y parecen menorcitas líder Parecen no Pueden parecer No menorcitas Pero ahí es que yo vendo Pueden parecer chamaquitas Y al final de la jornada Las rugas van a salir saliendo ¿Usted cree líder? Pero mujeres Que están más rugas Que una pasa de navidad Yo siento la gloria De mi padre En el día de hoy Yo me siento En otra dimensión Pero entonces líder Entonces por amor Porque si esa joven Es que ahí no hay amor Ahí hay interés Ahí es mangar su visa Mangar su apartamento Y su jipeta Y cuando esos sicarios Lleguen allá a Estados Unidos Que logren echarle mano A su vieja de 70 años Y ellos con 25 ¿Saben lo que van a hacer ellos? Se van a perder en el bron Y esa vieja Nunca más le va a ver la placa Mi alma adora La gloria de mi padre Entonces ellos El tigeraje es entonces Que ellos le saquen la visa Se lo lleven a Estados Unidos Y allá a Estados Unidos Exactamente Y olvidarse de la vieja Entonces allá la vieja Entonces allá la vieja ¿Tú sabes cómo se va a ver? ¿Cómo? Si la caga de diente Mi alma adora La gloria de papá Y el menor perdido En el bron entero Con una chamaca Líder Es un demonio De 16 Es que son dos elementos Que está acabando con la humanidad Pero Cristiano Ahora Yo quiero Tocar una partecita Yo toqué esto Con Gregorio Martínez Él toca viajar Que de hecho Me dijo que lo respetaba mucho Y que ve mucho su contenido Y que lo aprecia mucho Y él tocó una parte Él decía que en la parte De los viajes Hay muchos pastores Que se fueron Por la vuelta de México Y tenían que hacerse pasar Por homosexuales Para que lo dejaran cruzar Estados Unidos Hábleme de eso líder Que No, no, no Pero ¿Qué es lo que fue Que tenían que hacerse pasar Por homosexuales Para cruzar Estados Unidos Tenían que decir Que eran homosexuales Y actúa como homosexuales Y tú sabes Que ese hombre Una eminencia Hablando de viajes A ese hay que creerle Hábleme de eso ministro Pero ¿Qué es lo que fue Que tú dijiste Que tenían que hacerse pasar Por homosexuales Para que lo dejaran pasar Para Estados Unidos Pero Cristiano No Cristiano Como usted me dice Ay Dios mío Mi padre Así mismo líder Jesús mil veces Por un lado Esa gente Están descarriadas Líder ¿Por entonces No le iban a dejar cruzar? No le iban a dejar cruzar? Todos los que hicieron Eso para cruzar Para Miami Para el bron Aunque lo hicieron Dique para fingir Tardio o temprano Se le va a manifestar Ese Bugatti Por dentro Ay padre De la gloria Libra de Dios Yo siento La gloria De papá En el día de hoy Porque si tú No tienes pluma Y si tú No eres un buga Y no eres un Bugatti ¿Qué tú haces Y que pasándote Dique como homosexual Para cruzar Estados Unidos ¿Quién fue que te dijo eso? Toca viajar Gregorio Martínez Maduro Gregorio Martínez Si te comunicó eso Gregorio Atención aquí Atención aquí Pastor Adrián Rodríguez Todo el que hizo eso Gregorio Tiene un Bugatti Metido por dentro Tiene un espíritu Del diablo Metido por dentro Gregorio Yo siento La gloria De papá Fingiendo Una apariencia Fingiendo Una cosa Que no es Vendiendo Una imagen Cuando tú sabes Que no eres Lo que tú Estás presentando Dándole legalidad Al diablo Al diablo Y a un espíritu Tú el que se viste De mujer ¿Qué es lo que está haciendo? Dándole legalidad ¿Qué? A un espíritu Exacto Tú le estás diciendo Ven entra en mi vida Ya Te lo ruego Entonces tú Esa gente que Presentaron Esa dimensión Le abrieron Una puerta A un espíritu De homosexualidad ¿Es que andan Predicando entonces allá? Pues yo no te estoy diciendo Que la iglesia Está llena De homosexuales Predicando en el altar Y cuando toman El micrófono Dios te bendiga Hermanas Pues yo no te dije Que todas las iglesias En su mayoría Están llenas De homosexuales ¿Y cómo uno identifica Entonces Eso 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 Hay padre Pero tú tienes que Darte cuenta En el habladito Pero hay uno Que no hablan así Pero tú ves que Agarran y ponen la mano O sea Y nunca te dan la mano Como un hombre Nunca te hacen así Estás tirando Como un hombre Nunca te hacen así Siempre Siempre ellos agarran Y Varón de Dios Ega Dios te bendiga Hombre de Dios Y así Así que lo hacen Esos son homosexuales Dentro de la iglesia Y hay que tener cuidado Porque la mayoría Le gustan siliciar Con jovencitos En la iglesia ¿Qué? Claro No líder Así no La mayoría Le gustan siliciar Y ahora hay un silicio ¿Dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia No yo no creo Y han tenido Hasta intimidad Dentro de la iglesia No líder Ahí no Ya eso es demasiado Pero Vete más profundo Ahora se ha desatado Unos tales silicio Y nada más De hombre Y al final De la jornada Hay cuatro Bugatti Dentro de ese silicio Y espera Que se duerman Dos o tres Y tú sabes Lo que hacen ellos Hacen esto por atrás Mira Tirándole la mano Para agarrarle la nalga A un varón Dentro del silicio Pero en la iglesia Dentro de la iglesia ¿Y los pastores saben eso? Pero muchos lo saben Y no lo dicen Porque ellos saben Que si lo dicen Ellos saben Que ellos mismos También van a coger Van a coger Su bomba Y no chima Ay no líder Por así no Ya yo estoy desencantado De esto Mi alma El diablo Está metido en la iglesia Entonces Profundamente Pero líder Entonces ¿Cuál es la situación Para nosotros salir de eso? Como nosotros nos cuidamos De eso Hay un pueblo ahí Que está mirando Ya yo estoy Ya está preocupado Entonces ¿Cómo sacamos A esos diablos De la iglesia? Esa gente Que esos espíritus De alta jerarquía Y de alto rango Lo está bombardeando Esa gente Hay que meterlo En un ayuno De liberación Y ponerlo a confesar Y a renunciar A todo ese espíritu Del diablo Que atan Su vida Y que lo vienen Reclamando Bajo pastos Generacionales De su familia Y meterlo En ayuno 24-7 Pero primero Tienen que Renunciar A ese demonio Confesar A Cristo Nuevamente Y que la sangre De Cristo Lo lave Y lo purifique En otra dimensión Yo siento Yo siento la gloria De mi padre En el día de hoy Y hay gente Hay gente Que le están tirando Ya Y le están respondiendo Porque le duelen Cuando usted toca La parte de homosexuales Y ellos son homosexuales Ellos como que sacan De una vez Porque hubo uno Por ahí Que lo mencionó También Usted dijo Que usted comía Y todo en su casa Es que esa gente Lo que andan buscando Es Tú sabes que Cuando tú analizas Y visualizas Palabras de gente Es que la condición De ellos Lo dice todo Un problema eso La condición De ellos Lo dice todo Un problema ¿Me está entendiendo? Claro que sí Entonces la condición De su vida Cuando tú la analizas Y la sobrepesas Tú te das cuenta Que da pena Líder Yo quiero preguntarle Porque este tema Este tema Es serio Y a mí me turba También entre veces A veces me he quedado Pensando en eso Líder Salir a predicar Sin permiso Es pecado ¿Del patrón? Sí Pero eso es desobediencia No líder Porque si me invitan Yo estoy haciendo La obra de Dios Es que eso es desobediencia Tú el que lo invitan Yo hace la obra de Dios Es desobediencia Tú el que lo invitan A predicar Tiene que salir Con permiso De su pastor Entonces Pues van a estar en pecado Felipe Pero claro que Tiene que estar en pecado ¿Por qué? Porque está saliendo Sin permiso Pero él no se congrega Él puede salir sin permiso Es que no hay Una revelación de arriba Como te expliqué No hay una esencia Ega ¿Por qué no hay una esencia? No hay una revelación profunda Porque no hay un sometimiento A la escritura Felipe se fue De ante el pastor Nahum Sea por el adulterio De Nahum O por los adulterios ¿Por el qué? Sea por el adulterio De Nahum ¿Pero Nahum el pastor? Pero es que Nahum Un adultero No líder No hable así de un pastor Nahum un adultero Escúchame aquí Nahum un adultero Escúchame aquí No líder No hable así Sea Escúchame aquí Sea Por el adulterio Sea por los adulterios Que está pariendo Él se fue de la iglesia Ahora aquí Escúchame aquí Yo creo que tú me escuches Detenidamente Si él se fue De la iglesia Del pastor Nahum Felipe Atención Tú que me estás escuchando Que supuestamente Tú dices Que no tienes cola Que te pise Y ya hace rato Que te salió Un rabo atrás Y no te diste cuenta Padre amado Si él se fue De ante el pastor Nahum Él estaba predicando En una iglesia En Villamella Atención también El pastor de Villamella ¿Dónde se está Congregando Felipe? ¿A qué iglesia Asiste Felipe? ¿Tú sabes Dónde está yendo Felipe? ¿A dónde? A donde el pastor Parra Escúchame aquí Ay Entonces si él está yendo A donde el pastor Parra Para taparse Y cubrirse Todo el rabo Que le salió detrás ¿Por qué él no presenta Parra como su pastor? Es lo correcto Ya ¿Por qué no presenta El hablador de Parra Que no puede pastoriar Que cayó en descrédito Por más de 75 notas De voz que mandó Hablando más mentiras Que el diablo Entonces ¿Cómo él ahora Termina congregándose Con un hablador Del diablo? Donde él en las redes Presentaba Que supuestamente Él era Un hombre Supuestamente Con dimensión Y con rango Entonces Él no presenta Ni el olay Que está haciendo En íntegra Que se le están conectando 180 gente 185 gente No presenta Donde se congrega Dice Vamos a hacer una oración En la prédica Donde predicó Que esa es la última prédica Cuando viene a ver Que tú vas a predicar En tu vida Porque tú nunca has sido Un predicador Felipe De dimensión De trayectoria De predicar Mi alma adora La gloria del papá En descubierta Prediqué en Verón Prediqué en Bávaro Prediqué en Michi Prediqué en Igüey Prediqué en todo tipo De lugares De aquí del país Tú lo que has sido Un predicador de redes Y que tuviste Que montaste En la ola De la pandemia Que te diga Que tú tienes que buscar La manera De que venga Otra pandemia A ver si te pega Entonces ¿Qué hace él? No presenta Pastor No presenta Nadie Entonces Tú el que me esté Escuchando Ahí atención Felipe Va a terminar Montando una iglesia Y tirándose a Pastor Que ahí es que Le voy a tirar Más de 78 Y pico de bomba Arriba Porque no tiene Llamado a Pastor Y si él no logra Tirarse Escúchame aquí Va a tratar de usar Que la mujer Se tire Como Patora ¿Para qué? Para él agarrar Buscar los métodos Y formar Su Patorado Enganchado No dado por el Dios De los cielos Entonces ¿De qué? Santidad me está hablando A mí Felipe Cuando no se congrega Cuando no tiene un Pastor Que está yendo Ande el hablador Del Pastor Parra Ocultándose En la iglesia Del Pastor Parra ¿Qué es lo que tú Estás haciendo mueca Alcahuete Haciendo musaraña? Tú el que se levante Contra un hombre de rango Que viniste con mueca Dice que el Pastor Gilberto Prensa Dice que un vendedulce Esa palabra Tú vas a tener que Tragártela Entre cuerpo Alma y espíritu Tú el que se rebeló Contra los patriarcas Los hombres de Dios Mire como que ustedes están Balsa de hijos del diablo Todito Como usted el adultero Del Pastor Nahum Que tú tienes que decirle Al mundo Por qué te fuiste De adonde el Pastor Nahum Corrupto del diablo Yo siento la gloria De papá En el día de hoy Yo me siento indignado Con el diablo Está fuerte Y me siento bravo Entonces son muy profundos Muy profundo Yo puedo poner una iglesia Entonces así Pero si tú pones una iglesia Egal Y te enganchas Para toda la tatín Mismo hay que meterte bomba Bueno Vamos a cambiar el tema Líder hábleme de la situación Del mayor Porque Yo entiendo Yo entiendo Que para mí Dios le dio una oportunidad Al mayor No simplemente al mayor Porque yo sé que Dios Le está haciendo un llamado A cada uno de ellos Mire Y lo voy a decir aquí En plena cámara Usted dijo algo Y yo también lo voy Lo voy a recalcar Tecachi no dura mucho Para ir a la iglesia ya Para volverse a Cristo Y Dios le está haciendo Un llamado A cada uno de ellos Y mira ahora Cómo Dios Acaba de salvarle la vida Porque tal vez la gente Esté viendo los cositos En los brazos del mayor Pero ese asunto Fue para matarlo Y Dios acaba de salvarle la vida Y ellos no entienden ¿Qué usted me dice De esa situación Amado? Santo Jesús Súpera siempre Oye lo que está aconteciendo Ministro Hegar El mayor clásico Etiquétenle Esta palabra El mayor clásico El mayor clásico Tiene que darle Gracias a Dios Que eso llegó Hasta ahí Todo matrimonio Sobre la faz De la tierra Atraviesa por momentos De viento Feroz Terrible Ahora ¿Cuál es el punto central? Ponerse de acuerdo Y arreglar la situación Ahora Dios ha venido Buscando la manera De llamar A la atención Del mayor clásico Amén De Rochi Amén De Chimbala Amén De todos esos artistas De los géneros urbanos Del mismo Alfa Amén De Anuel De Tecachi De Yailin Todos esos artistas Dios lo ha llamado De una manera O otra Para que ellos le entreguen Su vida A Jesús Ahora ¿Qué Dios va a tener que hacer? ¿El qué? Para buscar la manera De que esa gente Se humillen Y se entreguen Dios le va a provocar Tormenta Para que ellos tengan Que acudir a Dios Es fuerte Vale Va a provocar Cosas en su vida Yo siento La gloria De mi father En el día de hoy Para que ellos Vengan a los pies De Jesús Esa puñala Que el mayor clásico En los brazos Los agones Tú Tuvías calculado Que había sido En el corazón Lo mata En un riñón Lo mata En la boca del estómago Lo mata Mata Mayor clásico Ríndete a Dios Y todos los artistas Que me están escuchando Busquen de Cristo Acérquense a Jesús La música Que ustedes están cantando Todas esas músicas Son del diablo Esa música Lo que está llevando A los jóvenes Y a la jovencita A una depravación A una diablura Del diablo A un desacato A un atraco A una diablura De lascivia De metresa De romo De alcohol De marihuana De cocaína Mi alma adora La gloria de papá Busquen a Jesús Antes De que sea Demasiado tarde La posición de la iglesia Es orar por cada una De esa gente Para que se entreguen A Cristo Yo estoy de acuerdo Con eso Líder Entonces Se pueden arreglar Esas dos familias Ya después que pasó Ese asunto tan grave Ya esa gente Hay que presentarlo En oración Para que Dios Sea él Que intervenga En su relación No solamente En la de él En muchos Altistas también Que están fingiendo Una cosa Pero tarde o temprano Eso va a salir En los medios De comunicación Y eso va a salir También en el periódico Va a salir en las redes Excelente Buena Porque entiende Ese misterio Egal Hay cosas Que ya Cuando la copa Se rebosa Lo que hace Que Satanás Gana ventaja Se derrama Y la gente ¿Qué hace? ¡Bum! Explota Explota Escuchame aquí Entonces Eso es demasiado Profundo Demasiado Profundo Líder Antes de terminar Yo quiero que usted Me haga una oración Yo creo que usted Me regala esa oración Por esas personas Que están ahí Mirándonos por los matrimonios Yo sé que usted Dentro de los Miren nosotros Hemos visto De hecho Se lo he dicho Al líder Se lo he dicho A los muchachos A Miguel A Enrique Detrás de cámara Le he dicho Wow Si la gente Si la gente Viera como Esa gente Se trata Y como Él trata A sus hijos Y a su esposa Es un matrimonio Ejemplar Y lo estoy diciendo Aquí en público Porque lo he visto Y lo he tratado Fuera detrás De la cámara Y es un matrimonio Ejemplar Líder De verdad Y se lo digo Aquí también En un público De todo lo va a ver El mundo Entonces Líder Yo quiero que usted Yo quiero que usted Me ore por esos matrimonios De los artistas Esos matrimonios Que están pasando Por momentos difíciles Pero están en silencio Y no he visto nada Para que no acontezca Otro asunto más Como lo que aconteció Ahora Con este joven artista Llamado el mayor Dios te bendiga Y Dios te guarde El pastor Adrián Rodríguez De este lado La Biblia establece Y dice Mi paz os dejo Mi paz os doy Y no la doy Como el mundo La da Lo más lindo Es depositar Su confianza Su problema Su situación Matrimonial En la mano De Jesús Nosotros vamos a estar Levantando este clamor Para que el Dios Todopoderoso Sea obrando En cada matrimonio Tanto cristiano Como en Pío En Estados Unidos En Colombia En México Ecuador Cada país Que están atravesando Por problemas Matrimoniales Que ellos están orando Para que Dios Pueda resolver Cierta circunstancia Amén Que están aconteciendo En su matrimonio Dios tiene la solución De tu problema Padre Señor Te adoramos Dios Gracias Te glorificamos Te damos las gracias Te damos las glorias Te damos las honras Señor amado Padre te pedimos De una manera especial Que sea usted Obrando de una manera Poderosamente Y glorificándose Con poder Con gloria Con autoridad Señor Presentamos cada matrimonio Cada vida Que sea usted Estableciendo su orden Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Toda la gloria Es de Dios Recuerda que seguimos Arreciando contra el mundo Aunque el mundo Arrecie Contra nosotros Nosotros Se murió El diablo El diablo Líder Muchas bendiciones De verdad Otra vez más Lo tenemos acá Lo tenemos a ustedes acá Una vez más Está con nosotros De verdad Que el pueblo Lo pedía Líder El pueblo Lo estaba pidiendo A gritos Y yo quiero que usted Además de eso Usted Me le envíe Un abrazo Y me le envíe bendiciones A ese pueblo Que tanto lo quiere Ahí en las redes sociales Dios bendiga Que Dios guarde De una manera especial A cada uno De los que siguen El contenido Mi hermano Nosotros estamos Otra dimensión Yo siempre he dicho Vega Que hay un público Que aunque me aborrezca Hay un remanente Que me ama De Estados Unidos Amén Y de diferentes lugares Que siempre tiene ese amor Hacia nosotros Porque te dije Que siempre está el pro Y el contra Y así es El positivo Y el negativo Pero estamos En otra dimensión Amén Y a otra candela Dios te bendiga Y Dios te guarde No olviden suscribirse Señores Gracias a ustedes Ya en unos minutitos Somos O ya tenemos que estar Casi a los 10 mil Y algo Señores La meta es Llegar a los 100 mil seguidores Y yo sé que con la ayuda De ustedes Nosotros lo vamos a lograr Porque este evangelio Hay que expandirlo Así que suscríbase Active la campanita Vamos a estar leyendo Todos los comentarios También Muchas bendiciones Que el eterno Dios Le bendiga cada día Y recuerda Que seguimos En Realidad TV Llegar a los 100 mil seguidores 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 Gracias.